¿Qué tal, morro? Que soy Ángel Saro X, cero con número. El día de hoy vamos a hacer un análisis nuevamente de dos videos, el cual pues me han llamado mucho la atención, sobre todo por toda la información que se tiene. Y bueno, primero vemos los videos y después los analizamos. Si buscamos perfección todo el tiempo, estamos jodidos. La perfección no se puede alcanzar porque de los errores se aprende. Y para mejorar como todos queremos, hay que aprender a pedir ayuda. Ok, vamos a analizar primero este video. Bueno, voy a poner otro video y después analizamos ya los dos. Entrégale al mundo lo mejor que le puedas ofrecer. ¿Y qué importa si te decepciona? Al final, cobardes hay muchos, pero personas valientes como tú, muy pocas. Muy bien. Primer video. Nuevamente lo ponemos y lo analizamos. Si buscamos perfección todo el tiempo, estamos jodidos. La perfección no se puede alcanzar porque de los errores se aprende. Y para mejorar como todos queremos, hay que aprender a pedir ayuda. Ok. Si buscamos perfección todo el tiempo, estamos jodidos. Es decir, si tú como persona de repente y a mí me suele pasar mucho en donde quiero hacer las cosas perfectas y si no las hago, las vuelvo a corregir y en caso de volver a corregir, luego le veo otro defecto y eso nos conlleva a que en un punto, una genere tiempo, dos, que nunca vas a estar satisfecho de lo que en realidad estás haciendo. Esto en casos de algunos objetos, cosas, ejemplos como dibujos y pues es más hasta en el trabajo. Entonces, sí está muy cañón porque muchas veces tú te juzgas, te juzgas a ti mismo y eso va generando a que en un punto, pues bueno, no llegues a afrontar ese punto que está bien, que puede estar mejor, pero hay un punto en donde debes de terminar, porque ahí si sigues y sigues y sigues puede generarse una obsesión y lamentablemente, pues eso se puede generar algo contraproducente. La perfección no se puede alcanzar. O sea, sí hay ciertas cosas que pueden ser perfectas en ciertas situaciones como cosas, pero tú como persona al tener ciertos rasgos o ciertas características de pensamiento, de inteligencia, de estar desarrollándote segundo a segundo, pues bueno, por eso dicen que no vas a llegar a la perfección total, porque de los errores aprendes. Y si cada vez que tú cometes un error al segundo intento, pues ya no procuras de que ya no se tenga ese segundo error, porque luego caes que sales en el segundo, tercero o hasta cuarto, quinto error y vas perfeccionando. Entonces es parte de el aprendizaje y esto es como dice el mensaje para mejorar como todos queremos. Siempre vamos a aprender y eso siempre va a ser intangible en lo que tú vayas a hacer. Estos videos, como les estaba comentando, es de Kazoo Roart, en el cual pueden buscarlo en la plataforma de videos cortos. La verdad es que me llama mucho la atención y pues muy bien, muy bien este chavo que realiza este tipo de videos. Ahora, entregale al mundo, el siguiente video vamos a verlo otra vez para que así de esta manera nuevamente lo podamos analizar. Entrégale al mundo lo mejor que le puedas ofrecer. ¿Y qué importa si te decepciona? Al final, cobardes hay muchos, pero personas valientes como tú, muy pocas. Entregar al mundo lo mejor que les puedes ofrecer. Es decir, tú cuando das algo, lo das de corazón. Cuando es una persona importante, alguien que estimas que quieres, siempre vas a dar las cosas. Y lamentablemente muchas veces nosotros, como personas, estamos esperanzados a que nos regresen nuevamente lo que nosotros ya dimos. Y eso es un error que tenemos todos en el momento que tú dices, bueno, voy a dar esto y luego estás esperando. Y luego, ¿y por qué no me dio tal cosa? Y luego lo reprochas y lo reclamas. Y lo sigues haciendo así, una vez que tengas alguna discusión, saques, es que yo te di esto, te di esto, te ayudé en esto. Entonces, si tú lo dices de corazón, en ningún momento tendrías el por qué reclamar y hacer ese rechazo hasta cierto punto de la persona que te ha estado apoyando y ayudando. Y muchas veces lo contrario es que nosotros, cuando nos dan esas cosas, amor, amistad, cosas en general, pues también no somos agradecidos. Y luego ya el mensaje que nos pone, entregan al mundo lo mejor que le puedas ofrecer. Y bueno, ¿y qué importa si te decepciona? Por eso es lo que le estaba comentando. Nosotros, al estar esperanzados de que nos devuelvan lo mismo o mejor de las cosas, pues eso es parte de donde nosotros llegamos a tener el conflicto. Ahora te dice, cobardes hay muchos. Pues más que cobardes, yo creo que en este punto es lo que les estoy comentando. Porque dice, cobardes hay muchos, pero personas valientes, muy pocas. Este punto más bien es lo que les estaba mencionando hace un momento en donde, si tú vas a dar algo, no vas a esperar o estar esperanzado que alguien te regrese las cosas. Yo siempre platicaba con mi mamá y esto es algo que muy personal que yo les comento a ustedes, es que al final del día, tú si das algo, no vas a estar pensando en qué te van a devolver. Entonces, si tú lo vas a dar de corazón ya y no hay más, no reclames, no estés comentando de que, ay, es que yo le di más, es que en el momento que él no tenía nada o cuando estaba en lo más alto y estuve ahí y no me está dando nada. No, o sea, simplemente dalo de corazón. Y si esa persona ves que no te está correspondiendo, pues bueno, simplemente, pues bueno, ya no dejas de hacer esas gratitudes, ¿no? Esas cuestiones que generan, que tú quieres dar. Y que a lo mejor como persona, pues poco a poco lo vas a dejar, ¿no? De hacer. Y bueno, amor rockers, esto es una video reacción rápida. Váyanse a mi canal de Ángeles Rx0 con número en el canal de YouTube. Vas a encontrar este tipo de videos que, pues bueno, por ahí estoy planeando esta sección. Pero por otro lado también, este, vamos a empezar a subir videos directamente en click. Video reacciones, este, pues ahora sí que en vivo. Y TikTok, síganme en TikTok, Facebook, Instagram, todas las redes sociales. Estoy como Ángeles Rx0 con número. Y también vete a otra página donde difundimos cultura, teatro y stand-up, que es el timón de la ciudad, donde hemos regalado boletos, donde hemos estado difundiendo información también de la ciudad. Actualmente la ciudad de México, pero pues donde estamos expandiéndonos un poquito más en alguna información. Por ahí tenemos algunas historias. Igual en todas las plataformas, el timón de la ciudad. Y el último, este, por ahí, hay una página que tengo viralizada, que próximamente van a saber de esto. Es de un deporte. Y pues bueno, ese es todo. Ahorita, mientras, suscríbete. Si te gustó, dale la manita de me gusta, like. Y también, pues, comparte este video, porque cuando tú compartes este video, a mí me estás apoyando y me estás impulsando para hacer más contenido. Soy Ángeles Rx0 con número. Y estamos en contact. Gracias.